FABRIE Escuchen, desde ahora, Fabri es nuestro socio. ¡Muy bien! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Sí, muy bien. Escucha, Jan, la verdad no pienso involucrarme en asuntos de la compañía. La razón por la que decidí asociarme fue por la señorita Sanem. ¿En serio? Porque yo quería comprar su perfume personal y le propuse un trato. Quería comprarle los derechos de producción y le pedí que viniera a trabajar a mi empresa. Pero no quiso dejarlos. Quería seguir aquí. Entonces me dije, si ella no quiere venir conmigo, iré a donde está ella. Así que, en pocas palabras, Jan, la razón de haber hecho esta compra es la señorita Sanem. Pues no sabía nada de eso. De hecho, hemos estado en contacto desde hace mucho, ¿verdad, Sanem? Jan, quisiera pedirte si dejarías que Sanem pudiera trabajar en nuestros laboratorios porque ha aceptado la propuesta que le hice. Y en algún momento habrá una etapa de promoción del nuevo perfume. En resumen, ella ha accedido cordialmente a cederme su perfume personal. Es una buena noticia, Sanem. Muchas felicidades. Bueno, tengo que irme, pero de todas formas nos vamos a ver muy seguido. Sanem, hasta luego. Señor Emre, Jan. Que le vaya bien, señor Fabrizio. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Estaremos en contacto. ¿Quién es la joven que está llegando tarde a mi fiesta? ¿Cómo se llama? Ella no es nadie, es nuestra empleada. ¿Empleada? Es una belleza rara. ¿Qué perfume usas? Pude olerlo mientras bailábamos. Jan, sé que estás molesto, pero... ¿Cómo creíste que hablar en mi nombre era una buena idea? Yo no hablé en tu nombre, solo intentaba salvar la compañía. ¿Quién te pidió que hicieras eso, Sanem? ¿Quién te pidió que tomaras decisiones? ¿Quién te pidió hacerlo? ¡Dímelo! Quería hablar contigo, pero ni siquiera me mirabas. Entiéndelo. Pero ninguna compañía valoró nuestras propuestas y tú fuiste con Fabrizio y lo convenciste. Así es. Debió ser sencillo para ti. Escúchame, ¿estás consciente de lo que estás diciendo? Estás molesto, no me ofendas, no tienes derecho. Estoy intentando explicártelo todo, pero ni siquiera quieres hablarme. ¿En serio? Llegas demasiado tarde, Sanem. ¿Quieres decirme esto? ¿Aquí está lo que no me has dicho? Así es. No hace falta que me digas nada. Tus acciones lo dejan todo claro. ¿Qué le ofreciste a Fabri? ¿Cómo lo convenciste? ¿Le vas a dar tu fórmula o crearás una nueva para él? No es de tu incumbencia. Yo puedo hacer lo que quiera con mis fórmulas. ¿No es de mi incumbencia? ¡Deren! ¿Qué pasa, Jan? Llama a Fabri. Y cancela todo. ¿Qué dices? Jan, nadie quiere nuestras acciones. La empresa irá a la quiebra. No puede ser. Sanem, Sanem, ¿escuché bien? ¿El señor Jan cancelará el acuerdo? ¿Por qué no contesta? Oye, Sanem, ¿qué dijo el señor Jan? ¿Qué te dijo? Sanem. 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 ¿Qué hiciste para que Fabri ayudara? Pues es que el señor Fabri quería comprar los derechos de mi perfume para su empresa y así salvar la compañía. ¿Por qué el señor Jan se opone? ¿Qué quiere arruinar la compañía? No lo sé, hermana, no lo sé. Está bien, tranquilízate. El señor Jan está tan loco que quiere arruinar tanto a la compañía como al señor Emre. Sí, hermana, no lo digas. ¡Sanem! ¡Ay, maldición! Sanem, Sanem, ¿qué está pasando? ¿Por qué no respondes? ¿Se terminó y estamos despedidos? Creo que nos van a despedir. ¿Beren, hay algún problema? ¡Sanem! Sanem, no llames al señor Fabri para decirle que se cancela el contrato. No iba a hacerlo. Y no tengo un contacto tan cercano con el señor Fabri. Ah, no sé por qué lo había olvidado. Debes ponerte el anillo para que el señor Fabri crea que están juntos. No hace falta porque le dije que terminamos. Déjame preguntarte algo. ¿El señor Fabri te pidió algo más aparte de la fórmula del perfume? ¿Algo relacionado con la agencia? ¿Te comentó si tiene algún plan con respecto a la compañía? No, solo le interesa la fórmula. Bien, entonces no hay ningún problema. Deja que él salve la empresa y que Sanem le dé lo que ella quiera darle. Sí, estoy de acuerdo contigo, sí. Sanem fue muy desconsiderada al hablar con el señor Fabri sin tu consentimiento, ¿de acuerdo? Pero Sanem siempre actúa así. Eso no es nuevo. No entiendo por qué de repente te molesta tanto, Jan. ¿Ya puedo irme, Deren? Claro que no. Jan, solo salvaremos la empresa de tu padre asociándonos con Fabri. Por favor, piénsalo bien, piensa en todos tus empleados. Los aprecia, siempre dices que ellos son lo más importante aquí. Jan, al menos piensa en tu padre, por favor. Siempre pienso en él. Encontraremos la forma. Pero necesitamos una solución inmediata. Sabes perfectamente que la situación es muy complicada. No quiero a Fabri en mi empresa. Ya es nuestro cliente número uno, siempre está aquí, eso ya lo sabes. Jan, oye, ¿no estarás haciendo esto por motivos sentimentales? ¿Sentimentales? ¿A qué te refieres? En la fiesta pensaste que Fabri estaba coqueteando con Sanem y te fuiste enfadado antes de firmar el contrato. Me pregunto si estarás cometiendo el mismo error. Porque solo un loco rechazaría la oferta del señor Fabri en esta situación complicada. Está bien, Deren. Tienes razón. Es la verdad. Sí. Y bueno... Sanem salió ganando en todo esto. Ahora formará parte de una gran compañía de perfumes. ¿Este perfume es el que vendiste? ¿O quizá crearás nuevas fórmulas para su empresa? Eso no te interesa. Cierto. Con todos los problemas que tenemos, no me importan para nada tus perfumes. Viene el señor Jan. Escuchen, quien quiera puede irse a su casa. ¿A casa? La casa es para ir a descansar después del trabajo. Nos está dando la tarde porque aquí el día no ha terminado. Esto no es una vida. Nos está preocupando. Esto se ve mal. Nos quedaremos sin trabajo. Gracias. 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 Gracias.